Ganas de llorar Mis caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, de tenerte junto a mí Las cadenas son muy fuertes pero puedo soportar Me han condenado a muerte por buscar tu libertad Puede que no, vuelva a verte y de frente moriré Guerra y odio, esto no te ha asombrado Muerte y guerra, y es que hoy por ti voy a votar Un comando organizado Armado de ideas cerradas de revolución Voy a votar, un comando organizado Armado de ideas cerradas de revolución Yo solo veo tierra quemada en la tierra del señor Han construido las iglesias del miedo y el retor Odio y muerte, esto no te ha asombrado Muerte y guerra, y es que hoy por ti voy a votar Voy a votar, un comando organizado Armado de ideas cerradas de revolución Voy a votar, un comando organizado Armado de ideas cerradas de revolución Hoy tengo ganas de reír, que volar y ser feliz Tenerte junto a mí Yo solo veo tierra quemada en la tierra del señor Han construido las iglesias del miedo y el rencor El pino está podrido en la tierra del señor Y el pino está podrido en la viña del señor Armado de ideas cerradas de revolución Voy a votar, un comando 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 Gracias por ver el video.